¿Qué tal hermanos? Bienvenidos a la campaña de Hot Wheels y como lo van a ver aquí, ya tenemos toda la clase B que es la primera completada, todo, todo, todas las medallas, premios y autos, pero no se preocupen que todo lo importante ya lo grabé, así que van a ver ustedes ahorita la primera misión importante que es esta, la de desafío aceptado para clasificarnos y entrar en la academia de Hot Wheels y la última de estas que acabamos de grabar, que aparte tenemos una doble cámara que tal vez les vaya a gustar gente, atrás de mí, por ahí está. El tripié con la otra cámara que enfoca completamente al volante, entonces si les gusta la idea y todo eso dejen su like y espero esta nueva forma de grabar la segunda carrera que van a ver hoy les guste, así que si quieren ver cómo conseguimos la Diora y cómo nos adentramos en la academia de Hot Wheels, vean estos gameplays. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a la segunda misión y nada más y nada menos que con Limones suscribiéndose, gracias Limones, gracias que grande hermanito, a ver, ahora está nevando, ojo que estamos acá en la zona del volcán y no sé si es nieve que yo creo o puede ser ceniza, no lo sabemos. Ok, ok, bueno hay que clasificarnos primero con el Baja Bone Shaker que es la clase B que inicia, luego pasamos a la A, luego ya no me acuerdo si era la S2 o la S1 y al final pues es la X. Mi trabajo es encontrar la leyenda definitiva de Hot Wheels, así que traje a Alejandra para que me ayude con los clasificatorios. A ver, vamos con toda la pista de hielo. Bien, este es tu primer clasificatorio, es hora de demostrar tu habilidad. Vamos a poner en primera persona el Baja Bone Shaker, que este ya lo conocemos, según yo es el que corremos en The Beauty and the Beast, del evento. ¡Sube por la ladera, lo más rápido que puedas! ¿Qué? Por cierto, por cierto, se me olvidó decir en el video de las mejoras del juego, gente, pero también van a mejorar. ¿Va a haber algo diferente el evento que hay en el juego base? No mires abajo, no mires abajo. A ver si quiero mirar. No, no puedo mirar, güey, me estoy queriendo asomar en el juego y no me puedo asomar, increíble. No, prepárate. La pista de hielo está por delante. Tendrás menos agarre, así que cuida tu velocidad. Pues puras nubes, puras nubes. Ah, esta es la pista de hielo, ok. Entonces son... son... nada más... ya, ok. Yo pensaba que iba a ser una pista diferente de hielo, pero sí, vamos. Acá está bueno para unos drifts. Te pones un coche de driftear en estas pistas y dices... ¡Oh! Ok. Ok, nada mal. ¡Sí! ¡Somos principiantes! Lo que esperaba. Y tres estrellas. Alcanzaste 197 kilómetros por hora. Creo que pude haberlo hecho mejor, ¿no? Creo que pudimos haberlo hecho mejor, pero... Esta es tu recompensa por completar el clasificatorio. Ahora eres oficialmente principiante en la academia. A ver, amigos, este es uno de los caminos de agua que hay de los toboganes. En los diferentes puntos tenemos pistas imantadas, tenemos pistas de hielo y tenemos en este caso aquí pistas de agua. Entonces está bastante bueno este lugar de acá. Me recuerda como un parque acuático, pero con coches. Bien. Hora de surfear con la Diora 2. Ok. Vamos a ver qué tal está la última misión. Kaylee dice que siempre ha querido ver lo que puede hacer el Diora 2 a esta escala. Así que para eso tenemos que llevarlo al agua. ¿Qué te parece? Deberás demostrar que puedes correr a gran velocidad por los toboganes de agua para tu próximo clasificatorio. ¡Vamos! Bien, tenemos que correr a gran velocidad por los toboganes de agua. Recuerda, el equilibrio lo es todo al surfear. Ve por los toboganes. Ok. En primera persona, ¿cómo está el Diora? ¡Adelante! Ay, aquí sí se activa, mira. Ay, derrapa, derrapa el de este. Ah, es que hay que derrapar. No. ¿Tiempo restante? No, no hay que derrapar. Pensé que teníamos que derrapar. ¡Pensé que teníamos que derrapar la ventana! ¡Sigue adelante! Vean, el Diora es este emblemático por las tablitas de surfear que hay atrás de él. ¡Ay, temblón! Bueno, sí se derrapa tantito el Diora, ¿eh? ¡Está bien! Vas a ser el primer tobogán, pero tendrás que enfrentarte algunos más antes de que pueda inscribirlo. ¡Está en el siguiente rango en marcha! Ok, ok. Y ponen las musiquitas, pero esa musiquita no tenga copyright, hermano. ¡Diríjate aquí! Aumentaremos la velocidad al máximo y no saltaremos la cola. Va, vamos a agarrar. Ahora chequen cómo cuando agarramos esos impulsores de velocidad, el nitro. ¿Cómo sale el nitro en los escapes de atrás? Sobre todo la Diora que tiene cuatro. Se ve muy bien. ¡Muy bien! Segundo tobogán adelante. Recuerda, si quieres moverte, pon el agua, no contra ella. Gracias, gracias, Hailey. ¡Oh, oh, 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 oh! Bonito, bonito. Sí se descontrola poquito la Diora, ¿eh? Pero está bueno, está muy divertida. O sea, la camioneta es divertida de conducir. No es tan fácil, entonces... El que se te pueda descontrolar la hace más divertido el manejo. ¡No! ¡Mónica! ¡No! ¡Mira nomás, mira nomás! Dime que este era el destino. ¡Oh! ¡Ay, eso fue increíble! Me iré a secar el cabello mientras tú regresas a la academia. Ya eres rango profesional A. Y puedes quedarte el Diora. Muchas gracias, señorita Hailey. Y tres estrellas... ¡No! ¿Cómo que no? Fueron tres estrellas. Era menos de dos minutos. ¡Ah! Me lleva. Ok. Magia de la edición. Ahora sí, claramente, ya no... Después de ese trompo, vean cuánto le bajamos ya después de ese trompo, entonces... Está difícil, les digo. Pero bueno, ahora como ven en el mapa, tenemos todas estas nuevas locaciones, gente, donde podemos seguir subiendo de nivel. Y la historia de Hot Wheels, que esa les voy a subir toda en un solo video, espérenlo porque está bastante bueno, sobre todo si les gustan los Hot Wheels o si quieren saber más de esta historia, te cuentan todo desde el creador. Al menos la primera les voy a espolear, nos contaron del creador, cómo se fundaron los primeros Hot Wheels, las pinturas, los Original Sixteen, algo así. Entonces, toda esa historia está bastante buena. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ese contenido cuando lo estemos subiendo. Y sobre todo, todo lo que se viene con Hot Wheels, amigos, ahorita voy a estar nada más pasando la campaña y viendo el contenido, disfrutando el juego. Y ya después, le vamos a pegar al mitos y mentiras de este viernes. Espérenlo porque hay unos muy buenos. Gracias por haber visto el video, amigos. Yo soy Talent. Disculpen que se veía un poco oscura la cámara y todo, pero ya les dije que mi aro de luz decidió trolearme justo ahora. Si les gustó esta idea de la doble cámara que está ahí atrás, solamente dejen su like si quieren que lo sigamos haciendo. Y puedo tenerla para que tengan una mejor perspectiva de todo esto. Recuerden que los grados de este volante están en Fórmula 1, por eso hasta acá es mi rango de vuelta y el otro hasta acá, a diferencia de ponerlo completamente a 560 grados y que fuera como un trailercito. Entonces, ah, no. No, de hecho, miren, estaba en S2, que se ve mejor allá, pero son 530 grados. Yo pensé con razón, también lo sentía difícil. Yo pensé que estaba en el S1, que el Fórmula 1 lo tengo en 310 grados, entonces vean, acá es el máximo. Pero no, estaba en el S2, que nos da los 530. Ok, y bueno, pues, más realista entonces los rangos del giro con este volante. En fin, si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse, vean los dos videos anteriores y nos veremos en el siguiente video.